¡Wooow! ¡Pasemos por todo esto! Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. El último que hizo, además de este, aparentemente fue algo antes de Cámara de Cristal en Destiny 2 y en este post ha mejorado la lista que había hecho de todo el contenido cortado de Destiny 2 y también la ha actualizado hasta el día de hoy. En temporada de los atormentados, de hecho hay varios ítems que aún esperamos que aparezcan pero lógicamente hasta que no termine la temporada no podemos confirmarlo. Pero vais a sorprenderos al ver la cantidad de contenido que hay hablando de armas, emblemas, naves, espectros, colibríes y demás que aún no hemos visto en el juego. Entonces ya sin más delación os voy a dejar link al artículo como no. Si os fijáis lo ha dividido en armas, ventajas, mods, efectos de Transmath, Sparrows, Shaders, emblemas y al final tenemos algunas naves, la carcasa Iris Pulsator probablemente os suene el nombre y algo de misceláneo. Ahora pasaremos por todo, pero va a ser en ese orden, o sea si os fijáis en las marcas de tiempo tendréis que tenerlo todo bien separado. De cualquier modo, comenzando tenemos este lanzagranadas legendario llamado Emboscador de Vacío, como veis jamás vimos en el juego. Continuando tenemos hora de salida, esta pistola, el diseño ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión, no sé si esta versión tan como dañada la hemos llegado a ver, pero como veis será una pistola de arco que jamás tuvo su hora de salida. Continuando, y por cierto es interesante ver tantas armas que no llegaron a aparecer teniendo en cuenta que en muchos casos como que hacen falta, porque les cuesta bastante hacer armas en algunas ocasiones, es en plan bro saca alguna de estas, ¿no? De cualquier modo esto es muy parecido de hecho al automático del estandarte, si no me equivoco al menos me recuerda a ese, reproche AXGL, como veis es cinético, tenemos presto 48, cañón de mano solar, suros. Y continuando tenemos destino del traidor, ¿esta es igual? Bueno, no diría que es igual la verdad, tendría que volver a verla, pero me recuerda mucho a la espada que te daban por reservar Destiny 2, al principio, el de la guerra roja, lo va a ser. Continuando tenemos visión controladora, esta pistola con silenciador, que por cierto son de mis favoritas, es como que se siente mejor las pistolas que tienen silenciador. Bueno, en Destiny 1 mi favorita era la del estandarte con silenciador, que lógicamente ya no se puede obtener, pero era increíble. Entonces, bueno, aquí está esta de órbita muerta, veremos si algún día aparece o no, igual que el resto de armas, pero con eso creo que ya hemos terminado las armas, sí. Pasamos a ventajas, tenemos balas a puñados, que nos dice que las bajas cuerpo a cuerpo sobrecargan el cargador para doblar su capacidad. Interesante. Tenemos floritura, que hace que derrotar combatientes con granadas aumenta el daño del arma. Creo que tenemos quizás algo parecido a este. Este, por cierto, era flourish, que apareció, si no me equivoco, en temporada 13, era, si no me equivoco, la del simbionte. Recuerdo que hablamos de este pack y sigue sin haber aparecido. Continuando, tenemos forma taegyuk, vale, que, de hecho, este símbolo, bueno, casi me recordaba al símbolo de Yuna. De hecho, ese sí es el símbolo de Yuna, de la facción de Yuna, bueno, también de, sabes, Corea y tal. Y por cierto, Yuna, por si no lo sabéis, es una vendedora que solo se puede acceder desde los servidores de Corea. Hice un vídeo dedicado a ella y a su historia, que la tiene, pero es interesante este efecto. Continuando, tenemos efectos personalizados del arma. Esto os lo mencioné cuando apareció, vale. O sea, aparentemente es la opción de meterle efectos de personalización al arma. Esto me recuerda a la forma en la que podíamos añadirle esa especie de efectos cosméticos a las armas de armería negra. No recuerdo qué material era, pero recordáis que se le podía meter una especie de material, bueno, combinarlo con material, para darle efecto. Pues podría ser eso. Luego tenemos carroza explosiva. Por cierto, eso de los efectos transma definitivamente podrían hacerlo. O sea, recordando eso mismo de la armería negra que os digo, que le añadía como un efecto visual. Creo que estaría guay hacer algo parecido con las armas, para añadirle un nuevo nivel de personalización. En fin, ahora vamos a pasar por algunas de las Sparrows que jamás llegamos a ver en el juego. Esta me recuerda al Clovis Brace, si no me equivoco. O sea, me vuelve maestro S543. Ojalá vuelvan las carreras de Sparrows pronto, por favor. Yo creo que Bungie pronto las traerá de vuelta, quizás para Eclipse o lo que sea. Pero sí, este próximo año, creo que menos de un año, las volvemos a ver. No quiero hypear a nadie, pero es como lo que espero. Aquí tenemos algunos shaders. Lógicamente no podemos probarlos, así que vamos a pasar rápido. Tenemos calcinación alquímica de Fiesta de las Almas Perdidas 2020. Sustrato de huesos. Brillo salino. Plumaje carbonizado. Hábil. Y ahora, interesante, vamos a pasar por muchos emblemas que no llegamos a ver. Y esto es desde el origen de Destiny 2 hasta el día de hoy, ¿vale? Hay algunos emblemas que aún no os puede obtener, pero que son muy recientes. Y vamos a ir pasando rápidamente, ¿no? No es que tengamos mucho para entretenernos, porque tenemos muchos por los que pasar. De cualquier modo, de hecho, este al final apareció. Este sí apareció muy recientemente, ya os lo comenté. Que este se puede obtener, de hecho, donando actualmente. ¿Vale? Así que si queréis obtener este, de hecho, sí se puede obtener. El caso es que probablemente algunos de los nombres que veamos o las cosas que veamos pueden decirnos algo sobre lo que esperar del futuro. No siempre, no en todos los casos, pero por ejemplo, este recuerdo que apareció antes de la Reina Bruja pensamos que iba a ser el que nos dieran por reservar o que iba a ser algo similar, pero oye, al final no apareció, lo cual es curioso. Tenemos también el Stasis, que es como, está bastante guapo, el símbolo de Stasis, así simple. Los más queridos, no hay preview de ese. Este, y bueno, estos que os voy a mostrar ahora, estos, recuerdo que, bueno, que los mencionamos hace muchísimo. Y de nuevo, hay muchísimos ítems que jamás han aparecido, de hecho, estamos pasando por todos ellos. A mí personalmente me parece muy curioso. No estoy del todo seguro de lo que os va a parecer a vosotros este vídeo. Personalmente, desde Destiny 1, cada vez que encuentro cualquier cosa que no aparece en el juego, cualquier detallete, cualquier secreto, pues me parece muy curioso. Por cierto, este es el SA del viajero. Me parece interesante, si os fijáis en la dualidad de esta, en plan, la esfera en la oscuridad y luego la esfera. Mira, no sé qué sacar de esto, pero me parece algo interesante destacar. De nuevo, el viajero tiene muchas más preguntas que responder que la oscuridad ahora, así que definitivamente está interesante lo que es suerte. Y sí, estoy mezclando un poco temas, pero al mismo tiempo, tengo mucho de lo que hablar. Oye, este emblema, no sé si llegó a aparecer, este es posible que llegara a aparecer, al menos uno muy parecido, es que creo que igual lo estoy confundiendo con otro ahora. De cualquier modo, continuamos, vamos pasando los emblemas, que no nos quedan unos cuantos. Este de cómo es arriba, es abajo. Este símbolo me recuerda mucho a algo, no sabría qué decir ahora. Cascada binaria, este me suena que quizás llegamos a verlo en alguna ocasión. Al menos hablamos de él, definitivamente. Uh, este tiene que ver con las pirámides, 100%, con la incursión o lo que sea, no sé qué planeaban o planean hacer con este, pero este tiene que ser más reciente. Sí, temporada 16 apareció. Y bueno, lógicamente pues no lo ha obtenido nadie, vale. Cursiva tenue. Por cierto, hay algunos de estos que sí podemos comprobar. De hecho, algunos que dudaba antes podríamos haber bajado ahí. Pero sí, o sea, en principio todos estos son emblemas que no han aparecido. Este de perla entrepía de Bungie está guapo, por cierto. Oh, este, este es uno de los que quería hablar. Este es de temporada de los renacidos. Y como veis, se obtiene por un triunfo, tío. O sea, me da a entender que algo faltaba por ocurrir la temporada pasada. Y no sé si os hace raro, o sea, para mí la temporada pasada definitivamente es como que no terminó. Es como que faltaba con algo y jamás lo obtuvimos. Tenemos este emblema que es como, no sé por qué, es como una yema de huevo rara. Sí, no sé qué decir de este emblema, pero está guapo. Hierro, acero. Como veis, es el estandarte de hierro. Recuerdo mencionarlo en temporada 15 cuando salió, pero jamás llegamos a obtenerlo. Tenemos naturaleza, la verdad, que por cierto está guapísimo. Si os fijáis aquí podemos ver a Sabazul. Sería guay que se vea aquí en esta otra preview también. Este otro emblema me recuerda a Titán. Hecho de menos Titán, por cierto. Este es otro de los emblemas que mencionamos antes de que lanzaran la reina bruja. Si os fijáis, estos son como los pantanos o, bueno, afuera del castillo de Sabazul. Tenemos Ciencia Iluminata, que por cierto está guapo, la verdad. Creo que hemos saltado uno. Sí, tenemos Ciencia Obscura. Espera, sí, tenemos Ciencia Iluminata y Ciencia Obscura. Me pregunto cuál era la idea detrás de estos. Como con todos, hay muchos que son desbloqueados por ofertas especiales que igual iban a hacer un trato con alguien. Estaban preparados y quizás al final no salieron, yo qué sé. Estaría bien que Bungie explicara algo de esto alguna vez. Por cierto, este es uno de los que esperamos que apareciera con el 30 aniversario o el día de Bungie de 2021. Jamás apareció desde el espectral. Tenemos Espíritu de Ciervo. Este sí ha aparecido recientemente. Ahí lo tenemos. Es uno de los códigos gratuitos. De hecho, os lo voy a compartir rápidamente. Vale, es este de aquí. Vale, T67JXIPH6. Habéis salido de aquí con un código gratis. Pronto, por cierto, haré un vídeo actualizando todos los códigos gratis. Así que no os rayéis por eso. Continuando, tenemos suave. Ya, por cierto, no quedan muchos. Tenemos, comenzamos en las estrellas. Que, por cierto, me parece increíble. Está guapísimo. Y aún nadie lo ha podido obtener. Este ha aparecido también en Reina Bruja. Así que ojalá los lleguen a sacar en lo que queda de año. De cualquier modo, hemos terminado con los emblemas. Pasamos a algunas naves que jamás llegaron a ver la luz del sol. O como queráis verlo. De cualquier modo, algunas de ellas están guapas. Otras son muy básicas. Y esto me recuerda a Keeps, ¿sabes? Bungie la ha cagado mucho con los cosméticos. Bueno, básicamente, ningún legendario tiene sentido porque te encuentras millones de exóticos. Y eso es cosa de ververso. Y creo que tendría que hacer un vídeo destacando eso porque... Mira, la verdad no me voy a extender en este vídeo. De cualquier modo, tenemos esta nave exótica, curiosa. Se llama Tostadora de Nephilim. Oh, esta carcasa Iris Pulsadores. Interesante. Recientemente, en la última fiesta de las almas perdidas, había una carcasa con forma de ojo que no llegamos a ver, creo. O de hecho, quizás sí que... Me parece que igual sí que fue lanzada porque en esta lista tampoco aparece. ¿Vale? Así que debería. Así que igual esa es la que sustituye a esta carcasa exótica que jamás llegamos a ver en el juego. Esta apareció en temporada 3 con el estratega. Y creo que incluso entonces ya lo mencionamos como una carcasa que, oye, ha venido con el estratega pero aún no sabemos cómo obtenerla. Y pues desde entonces que aún esperamos el combo. Aquí tenemos un retoño varión que parece como otra especie de... Supongo que una cantidad de cepo varión que puedes llegar a obtener. ¿Vale? Y hubo dicho, parece que se lo puedes llevar a Petra Bench para descubrir su valor. Igual tienes que llevárselo y ella te daba materiales a cambio. Algo así era la idea quizás. Vemos la llave celestial. ¿Vale? Que tiene que ver con Ciudadonérica. Eso me recuerda, por cierto, al puente que nos lleva al palacio de Ciudadonérica por el que jamás pasamos. Ese que aparecía en el tráiler. En fin. Vemos ya el Empiria también. El ICT ya que, al igual que lo de antes, es un material que ya habíamos visto pero parece como otra cantidad de material. O algo similar. Y finalmente, esto es lo último en la lista, es el acelerador del dolor. ¿Vale? Que es un consumible peculiar que se usa en el ritual del puerto de las lamentaciones en la luna. Para saltarte las fases de dificultad en altares del dolor. Yo, suena guay. Porque muchas veces, o sea, altares del dolor no está mal, pero da mucho palo hacerte las 7 rondas. Así que si puedes saltar una o dos o incluso todas hasta pasar al jefe, estaría guay poder tener uno de estos. Eso era todo, pero estaba mirando la descripción de estas armas al principio. Algunos de los ídems tiene gracia porque tienen montones de reviews. Tienen más reviews que algunas de las armas que realmente existen en el juego. Y son todas la resa. Vale, no nos vamos a... O sea, no me voy a extender mucho. Como veis, aquí se han pasado todo. Le dan 10 de 10, tanto en PBB como en PBB. Pese a que este arma nadie la ha podido usar. Le dan algún par de graciosos en este de aquí, por ejemplo. Hora de salida. ¿Dónde lo tenemos? Ah, sí. Este arma se la soltaron avalentemente cuando se pasó de forma flawless. Es decir, impecable, solo sin morir. Los cuarteles generales de Bungie. Y terminó con Luke Smith en una sola fase de daño. Dice que es mejor que predestinador. Pero que no es nada comparado con su Ballyhoo MK27 adepto. Experto. Este arma también aparentemente des un seteo a su mujer con su novio y sus 7 hijos. Y definitivamente puede competir con su Bush Hacker adepto. Y puede que pueda ser... Bueno, pueda compararse con su Ballyhoo. Tío, mira, son la risa, ¿vale? Si queréis más risas, pues oye, podéis checar esto. ¿Vale? De nuevo tenéis todos los links a todas estas armas y demás en el pedazo de post que se ha creado. ¿Vale? Esta, o sea, no pilló casi nada de atención. O sea, 89 likes apenas. Yo ahora tendría que iniciar ese asunto para darle like. El caso es que se lo ha currado mucho. Y dice que continuará haciéndolo. Así que démosle nuestro apoyo, ¿vale? Y lógicamente cuando vaya actualizando os iré mostrando cualquier cosilla que descubra. Que al menos para mí y seguro que para algunos de vosotros es realmente curioso. Décenme qué os ha parecido todo esto abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo para variar. Espero que te hagas un buen día, mejor fin. Suscribíos en los TAES y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a ver. Adiós. 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 Adiós.